El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la 62ª Legislatura presenta Noticias desde la Cámara El diputado Ricardo Cantugarza aseguró que el Partido del Trabajo no avalará ninguna reforma que lesione el nivel de vida de los mexicanos. Asimismo, dijo que los legisladores petistas se opondrán al IVA en alimentos y medicinas y no permitirán la posible privatización de Pemex, al considerar que el petróleo es un recurso de la nación. Al fijar el posicionamiento del partido, durante el segundo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, el vicecoordinador parlamentario manifestó que es necesaria una reforma fiscal sustentada en la eliminación de privilegios a las grandes empresas. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo manifiesta que no avalará ninguna reforma que signifique lesionar el nivel de vida de los mexicanos, en particular de los que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. La reforma hacendaria debe sustentarse en eliminar los privilegios tributarios que tienen las grandes empresas, como la consolidación fiscal y el régimen de dividendos. Debemos discutir y grabar las operaciones en bolsa, mecanismo que se ha utilizado para no pagar el ICR en la venta accionaria. Existen medidas tributarias distintas a la aplicación de IVA en alimentos y medicinas, a lo cual nos oponemos. En el seno de la Comisión de Justicia, la diputada Lilia Aguilar Gil manifestó sus reservas en torno a la aprobación del dictamen de la Ley de Amparo. La legisladora petista expresó su desacuerdo con el artículo 129 de dicha legislación al argumentar que permitirán al juez de Amparo suspender los amparos en temas tan delicados como energía, telecomunicaciones e incluso espacios para cadenas de radio y televisión. A través de este artículo 129 se puede abrir la reforma energética claramente en su fracción decimotercera a través de un amparo. A través de un amparo un particular podría decir, bueno pues yo voy a explotar, no sé, voy a hacer explotación de energéticos y me amparo para que así sea sobre el acto de una autoridad, que en este caso sería Pemex, que me niega el uso de los energéticos porque ya incluye los recursos naturales que están en el artículo 27 constitucional. El hecho de que no se pueda suspender, que es lo que dice el artículo 129, que es lo que pretende el PAN, es lo que les daría la oportunidad de permanecer con las concesiones de los recursos no solamente energéticos, sino estamos hablando también de telecomunicaciones y de espacio de radio y televisión. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo condenó la violencia contra las mujeres y exigió el pleno cumplimiento del respeto a los derechos humanos, con base en los tratados internacionales firmados por México. En tribuna, la diputada Loretta Ortiz-Alf afirmó que los legisladores petistas apoyan el punto de acuerdo que condena la agresión que sufrieron las seis turistas españolas en Acapulco, solo si la Comisión Especial de Investigación abarca los casos de mujeres y niñas cuyos derechos humanos a nivel nacional han sido violados. El Partido del Trabajo y su servidora solamente se sumarían al punto de acuerdo si se abriera precisamente la Comisión Especial de Investigación para los casos de todas las mujeres y niñas cuyos derechos humanos son violados. Al hablar sobre la conmemoración del 96º aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la diputada Magdalena Núñez Monreal dijo que para honrar a la Carta Magna los legisladores deben luchar por los derechos de los ciudadanos. Indicó que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo mantendrá sus esfuerzos por detener la contrarrevolución legislativa y por la defensa del petróleo mexicano, lo cual se debe traducir precisamente en la defensa de la Constitución Política Mexicana. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo un día como hoy se convierte en una oportunidad para el debate de las ideas, para establecer las diferencias entre nuestra moral y la de los nuevos conservadores, para recordar desde esta, la más alta tribuna de la nación, que todos los agravios contra los derechos y la vida de los mexicanos no son definitivos ni que sobre ellos está dicha la última palabra. Junto a otros legisladores y a los movimientos sociales en activo que se desarrollan por todo el país, mantendremos nuestros esfuerzos por detener la contrarrevolución legislativa. De la misma manera, y pareciera esto una paradoja, mantendremos la idea de que la defensa del petróleo mexicano y de la soberanía nacional pasa necesariamente por la defensa de nuestra Constitución Mexicana. Te invitamos a seguirnos en nuestra próxima emisión. Comprometidos contigo, los diputados del Partido del Trabajo seguirán legislando para ti.